El diseño de sonrisa que hoy por hoy es tan popular, pues es un término nuevo para hablar de un diagnóstico. Todos los pacientes que llegan a nuestra clínica, pues los evaluamos, los evaluamos periodontalmente en las encías, los evaluamos en cuanto a caries, en cuanto a agresividad de la bacteria que tienen, les hacemos un análisis completo de qué es lo que está sucediendo en su boca. Eso, pues evidentemente es un diagnóstico, de la misma manera un diseño de sonrisa. Un diseño de sonrisa es estar viendo qué largo de dientes tiene, estudiar el ancho de los dientes, el color, la textura, la forma en que se ríe, algunos parámetros, establecer algunos parámetros que nos van a llevar a una sonrisa linda, pues no es nada más que el diagnóstico, entonces no nos confundamos. Cuando hablamos de diseño de sonrisa, hablamos de un análisis y de un diagnóstico completo. Las herramientas para poder hacer un diseño de sonrisa o un diagnóstico, pues evidentemente son tener al paciente enfrente, sacar radiografías, algunas veces sacar unas tomografías, en la mayoría de los casos hacer modelos de yeso por medio de una impresión, tomar fotografías para poder capturarlo en la computadora y hacer esos cambios de diseño en la computadora virtualmente. Y a partir de esa nueva sonrisa, pues probar algunos elementos que nos da la computadora para que se vea ese cambio que va a hacer en el paciente y que vea el paciente y perciba cómo va a ser su tratamiento al final del día. Hablemos de candidatos del diseño de sonrisa, pues todos. Quien quiera cambiar su sonrisa, quien quiera verse bien, quien quiera verse sin los achaques del paso del tiempo, pues todos estos pacientes, los que tienen los dientes separados, los que tienen los dientes desalineados, los que tienen los dientes de colores que no son los adecuados para un diente, pues todos estos son candidatos para hacer un diseño de sonrisa o un diagnóstico del caso. El tratamiento de diseño de sonrisa, pues no es un tratamiento, es un diagnóstico. Entonces, en una o dos citas sacamos toda la información que podemos del paciente. Estamos hablando de salud periodontal, estamos hablando de salud de los dientes, salud oclusal, ver cómo muerde el paciente, ver qué cambios se puede hacer en esa sonrisa, pues es una recuperación de toda esa información que queremos. A partir de esto, pues damos una cita con el paciente para ver qué es lo que quiere el paciente y qué es lo que le podemos ofrecer. Y a partir de esto, pues hacemos un plan de tratamiento, damos estimados de tiempo, damos estimados económicos y a partir de eso vamos a poder darle al paciente y regresarle una sonrisa linda, blanca y muy adecuada. Gracias.